Durante la madrugada de este viernes, los cadáveres de las 24 personas víctimas del aparatoso choque entre un camión de pasajeros tipo turismo y una pipa ocurrido el jueves anterior en la Unión Guerrero, en el tramo carretero Feliciano Lázaro Cárdenas de la autopista siglo XXI, llegaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, ubicadas en esta ciudad de Morelia. Fueron tres ambulancias escoltadas por patrullas de la Policía Ministerial, en las cuales fueron trasladados los restos de los fallecidos. Que los cuerpos llegaran a esta capital fue gracias a la gestión de las autoridades michoacanas con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en un acto de humanidad para que los deudos de los difuntos pudieran tener a sus seres queridos más cerca y hacer los trámites competentes sin tener que realizar pesados viajes en Guerrero. Al pendiente del tema estuvo el titular de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, Francisco Herrera Franco, quien incluso acompañó a la caravana que traía a los finados desde la morgue de la Unión Isidoro Montes de Oca, hasta esta urbe. Cabe referir que en el trabajo de reconocimiento de las víctimas participan alrededor de 15 expertos, entre ellos las áreas de medicina forense y de química y genética. Mientras tanto, el personal de atención temprana laborará en las diligencias de reconocimiento de los oroxizos, recabando la declaración de los familiares de estas personas. El objetivo, según las fuentes de la PGJ, justamente agilizar todo el proceso en la medida de lo posible para que los parientes de los difuntos puedan tener pronto consigo los restos de sus familiares y de esta manera les den cristiana sepultura.